Miren, a veces nos preguntamos el por qué no estamos logrando aquello que tenemos en mente por qué no estamos logrando aquello que queremos por qué no estamos logrando aquello que soñamos quizás muchas veces la situación país nos ha sumergido en esta negatividad la situación de familia, aquella situación que sea en tu vida te ha sumergido en esta negatividad que ahora no encuentras cómo salir en este video te voy a dar unos simples tips para que puedas salir de esta cosa negativa que te arrastra que te lleva a donde no quieres ir, que ya sabes el resultado porque ya has estado ahí, ya has estado en depresión ya has estado tratado de quitarte la vida ya has estado dejando el novio, llorando ya has estado aquí, ya has estado con esta cosa tan negativa, tan fea te voy a dar unos simples tips que yo y muchísima otra gente implementan para cambiar este estado negativo y llevarlo a un mejor estado un estado positivo, un estado de gratitud número uno, es que tienes que ser agradecido con la vida no importa la situación que estés pasando si estás viendo el video hoy, en este momento tienes que estar agradecido con la vida porque estás vivo porque tienes una oportunidad de ir más allá porque tienes una oportunidad de cambiar tú no eres un árbol que estás sembrado en un solo sitio y te tienes que quedar no, al contrario, tú eres flexible tú te puedes mover con el viento te puedes mover y puedes salir de este rumbo y de este boquete y salir y exponenciarte número dos sea agradecido con las personas que tienes a tu alrededor miren dicen que no escogemos la familia, sí los amigos pero de toda persona que tenemos alrededor de toda la gente tenemos que buscar qué aprender de cada uno de ellos yo sé que es muchas veces muy difícil porque es una situación muy negativa y te arrastran y quieres irte y no quieres estar ahí con ellos yo lo sé, yo lo sé pero tenemos que ser agradecidos que estamos con ellos número tres tenemos que planear miren, y por eso estoy aquí hoy porque voy a planear mi meta en pasos en pasos pequeños ¿para qué? porque yo sé que cada uno de estos pasos pequeños va a traer algo posiblemente negativo entonces, ¿cómo voy a trabajar con esto? que es lo que me va a ayudar a la meta ¿cómo voy a trabajar con esto? para que cuando pase algo no me afecte no me caiga no caiga en depresión no me quiera levantar no quiera ir al gimnasio no quiera comer bien caiga en los vicios o sea, vamos a prepararnos miren, no es lo negativo que te pasa en la vida sino es cómo tú lo vas a trabajar y número cuatro y bien importante en lo que creas la creencia que tengas mi recomendación es que en las mañanas tenemos que parar el vicio de cuando inmediatamente nos levantamos agarramos el celular vemos que está pasando miren, no vamos a levantarnos en gratitud vamos a levantarnos a escribir nuestras metas vamos a levantarnos a meditar vamos a hacer esto diariamente diariamente poco a poco pasito a pasito como dice Luis Fonsi hasta que veamos que podamos lograr nuestro objetivo junto a estas metas miren la vida es un camino la vida no es una carrera así que los invito a disfrutar el camino los invito a que cuando el camino se ponga difícil ustedes se pongan más difícil que el camino ustedes digan yo voy a vencer esta meta yo voy a vencer este obstáculo perdón y voy a ir y voy a seguir adelante el secreto de todo esto es seguir adelante cuando no vemos una salida si continuamos si continuamos con esta mentalidad de yo si puedo créeme vas a vencer tus objetivos y sobre todo le vas a demostrar a todo el mundo que no creía en ti que si se puede así que sé el ejemplo sé el ejemplo de tu comunidad